Is it getting better? Es el calor, entonces yo estoy contento. Bien, con eso... O sea, el sol y la playa, la playa está asegurada. Por lo menos, un rato de eso me parece bien importante. Lo segundo es, nosotros tenemos, cuando tú bien mencionabas el número de argentinos que vienen a nuestro país, hay una correlación muy importante con argentinos que tienen propiedades. Por lo tanto, hay un público que regularmente viene, incluso las descuestas lo que dan es que en los últimos 10 años, la mayoría de los argentinos han venido por lo menos 6 veces. Es un fenómeno bien atípico de destinos turísticos muchas veces. ¿Es como un piso? Es como un piso, incluso yo recuerdo que, a ver, en el año 2001, 2002 fue como la tormenta perfecta. Aún en aquella oportunidad vinieron 700.000 argentinos. Y después los puentes cortados, ¿sabes? Después los puentes cortados también fueron. Bueno, esta situación de restricción de movimiento de moneda o restricción de uso de tarjeta, ya la vivimos. Entonces nosotros hemos venido superando. Nosotros teníamos 2.100.000 turistas hace unos 10 años atrás y tenemos casi 4 millones. Aún en las condiciones de complejidad, nosotros hasta octubre de este año, nosotros tenemos prácticamente 2.600.000 visitantes y tenemos un consumo ya de casi 1.500 millones de dólares. El turismo sigue siendo un sector que mueve mucha actividad, pero se ha transformado en un sector que específicamente tiene un peso muy importante para mucha gente y que si no alcanza los niveles de las temporadas anteriores, hay gente que en eso queda rezagada. Advice, por ejemplo, tiene un dato que es que bajaron 43,8% de las oportunidades laborales en el sector en la temporada pasada. Entonces, está bien que sigan viniendo muchos turistas, que sigan viniendo muchos argentinos, pero el sector lo está sintiendo. Cuando en gramática hago coma, pero quiere decir que todo lo antes no vale y no es tan así. La primera cosa es que nosotros miremos los registros del Banco de Previsión Social de la gente que está inscripta regularmente en el Banco de Previsión Social con actividades turísticas y correlacionadas. Y eso no ha bajado en la proporción que dice la fuente. Seguramente incluye la informalidad que en el sector turístico también es. Está bien, pero yo tengo que trabajar, como todos, para que lo formal sea lo prioritario. ¿Cómo registra alguien la informalidad? Yo no lo sé. Bueno, la registra el INE también la informalidad. No, no, yo estoy hablando de esa fuente. No sé cuál es el criterio. El INE registra la informalidad cuando mire el desempleo. Pero en el turismo no ha sido así porque nosotros seguimos regularmente con la hotelería y con los gastrónomos, efectivamente bajó. No estoy diciendo que sea igual, no, no, eso no es lo que digo. No tanto, como dice Duay. No, no tengo esos guarismos realmente. Y en la encuesta continua de hogares, que también hace el INE, que nosotros tenemos cuatro mediciones al año acordadas con ellos para la cuenta satélite de turismo, no registra esos guarismos. Incluso algunas veces que los privados nos han planteado alguna situación particular en algunos destinos, hemos recurrido a ver efectivamente cómo se da esa situación y ver lo que es real es que en el Uruguay la oferta turística ha crecido acorde con el crecimiento que ha tenido el turismo. Cuando en determinado momento hay una retracción, notoriamente eso tiene impacto. Y por eso es que cuando nosotros, digamos, yo puedo decir, el Uruguay destina 10 millones de dólares a la promoción turística. Pero cuando estoy diciendo que resigno 23 millones de dólares por no cobro de impuestos para devolver el IVA, etc., eso es parte de la promoción, porque hoy nuestro principal elemento de promoción está radicado en decirle a la gente, particularmente para un mercado como el argentino que tuvo 120% de evaluación y que las clases medias no llegan a fin de mes, decirle, bueno, si venís, tenés por lo menos un resguardo de determinada manera, más las promociones que hacen las tarjetas, etc. Exactamente, o sea, al argentino yo no le tengo que decir que el Uruguay es lindo o que el Uruguay tiene, hoy lo que tengo que tratar es de decirle cuando venís, venís con una cierta garantía de que no se te disparan los precios. Ayer estaba mirando lo que es el crecimiento de los precios en la costa argentina y hay muchos argentinos que el año pasado vivieron esa realidad y que supieron que efectivamente les costó más caro que venir aquí. Entonces, bueno, cada uno, como Antón Pirulero, atiende su juego. Hay operadores que lo que creen es que se debería fijar un tipo de cambio especial para los turistas argentinos. ¿Cuál es la opinión del Ministerio? ¿A ti qué te parecería que te suba la inflación porque yo tomo una medida con relación a una diferencia de cambio con los argentinos? O sea, nosotros tenemos una política económica y tratamos de resolverla. Cuando doy beneficios fiscales, le estoy generando condiciones para que tengan mejores condiciones los argentinos. A ver, me parece que es impensable. Nadie sugiere que nosotros acompañemos la devaluación argentina con devaluación en Uruguay para ver qué es lo que hacemos. Ya lo vivimos, insisto, esto lo vivimos. Y esa medida ya la plantearon cuando, en el último periodo de Cristina Kirchner, nosotros teníamos, lo único que está faltando, y no quiero dar ideas, es el impuesto adelantado sobre el uso de tarjeta de crédito. Pero todo lo demás ya la tuvimos. Hay sí también una medida que agravó, que es la restricción a 200 dólares mensuales. Ahora estamos hablando con un país que está fundido. Bueno, esa es la otra gran variable, que no es ni el tipo de cambio, ni la rebaja que se puede hacer de IVA, y es el argentino que no tiene en el bolsillo para la vacación. Si nosotros miramos, nosotros hoy tenemos alrededor de entre 500 y 600 mil argentinos menos. ¿Está bien? Sí. Es un número significativo, significativo. Sin embargo, Uruguay va a llegar por arriba de los 3 millones de turistas, a pesar de eso, vamos a andar entre 3 millones 100 y 3 millones 300. Depende, nosotros hemos logrado amortiguar la caída en el último trimestre. ¿A esa falta, Benjamín, se le puede recuperar de otras nacionalidades? ¿Es posible? Varitas mágicas no existen. No, no, no. Justamente saber qué tan posible es. Si le pongo ruedita y lo pongo al lado del mercado norteamericano, de pronto lo puedo resolver. Pero lo cierto es que no va por ahí. Lo que efectivamente nosotros hoy tenemos, es que si quitamos, cosa que no quiero hacer, pero digo, si quitamos el cómputo de los argentinos por un instante, nosotros estamos creciendo 6, 7% en las otras nacionalidades. Y eso es lo que ha venido pasando con el Uruguay. El Uruguay, aspiremos y estamos trabajando y eso se ha venido logrando, que en los próximos 3 a 5 años el Uruguay ya esté por arriba del medio millón de otras nacionalidades que no son brasileros, chilenos, o sea, que no es el que consume más chile. ¿Con Brasil cómo estamos? Es el otro que tenemos al lado, ¿no? A ver, Brasil, nosotros teníamos 170 mil brasileros que hacían migración hace 10 años, hoy tenemos medio millón de brasileros que hacen migración. A eso hay que sumarle más o menos unos 110 a 120 mil brasileros que vienen en los cruceros, y a eso hay que sumarle unos 250 a 300 mil brasileros que vienen a la frontera seca, pero que no hacen migración. La estimación de ellos es a partir de la ocupación de camas a ambos lados. No estoy contando incluso las excursiones que todos vemos en El Chuyo, en Rivera, que hay momentos en que son más altas, hoy que no, pero nosotros con Brasil hoy, producto del desarrollo de una política de hace 6 años, consistente, creciente de presencia en el mercado, en Río Grande del Sur, estamos creciendo y vamos a seguir creciendo, y hoy el posicionamiento de Uruguay en esos sectores es de conocimiento del producto. Una cosa que para nosotros ha sido estratégica son los cruceros. El crucero muchas veces, el crucerista, muchas veces no gasta lo que gasta el turista convencional. De otra cosa porque baja a las 9 de la mañana, sube a las 4 de la tarde, normalmente en el crucero. Pero lo que ocurre es que las encuestas que nosotros tenemos del conocimiento de la oferta turística uruguaya en Brasil, da un porcentaje muy bajo todavía de lo que conocen. Por lo tanto, el crucerista que viene no compró el crucero para venir a Uruguay. Claro, es la oportunidad de engancharlo. En la comilla, Aló Colón nos descubre y luego efectivamente viene. Lo que hemos logrado en esa estrategia es que efectivamente el puerto de Montevideo ha comenzado para algunas líneas de crucero a ser un puerto de recambio de cabinas. Eso quiere decir que la gente, en lugar de tener que ir a Santos o a Buenos Aires, que son básicamente los lugares donde se hacen los recambios de pasajeros, pueda venir a Uruguay. Y eso nos permite vender un precrucero o un postcrucero. Y eso nos ayuda. De hecho, ha sido una de las operaciones de marketing más importantes que tenemos para con Brasil, hacerle pasar una buena experiencia al crucerista en nuestro país. Bueno, y siguen aumentando además los cruceros. Pero, ¿cómo estamos en particular en la relación de precios hoy con Brasil? Le veía un diario argentino ayer que decía que la evolución del Real tienta a muchos argentinos con las playas brasileras. Porque ahí también hay una competencia, ¿no? Hasta para el turista uruguayo, que muchas veces está viendo si se queda en rocha, si se va para las playas de Brasil. A ver, yo tuve agencia de viaje durante mucho tiempo, ¿correcto? Entonces, los números comparativamente de lo que los uruguayos puedan ir, van al exterior y de hecho se demuestra que han estado en forma creciente haciéndolo, no todavía revierten tendencias. Yo ayer vi a 4.20 el Real. Sí, 4.20. También el peso uruguayo ha tenido una devaluación que oscila en torno a mantener la paridad con lo que opera en Brasil. Sí. Por lo tanto, con el 22% de devolución de IVA, con cero IVA en la hotelería, con la devolución que los propios cartones de crédito promocionalmente realizan, con Brasil no es el problema que tenemos con Argentina. De hecho, cuando yo digo... Pero no es el problema que tenemos con Argentina o ellos están más competitivos igual. Porque una cosa es no tener la diferencia que tenemos con Argentina. Y otra es, bueno, pero el turista que mira fino puede encontrar mejores ofertas en Brasil. A ver, la única... Bueno, turista que mira fino siempre lo va a poder hacer. No lo veamos. Lo que simplemente te menciono es, Si yo te digo que sigo creciendo a razón de 5 o 6% en lo brasileño, en lo que va del año, esa es una medida de cómo estoy competitivamente. Una cosa que también hay que saber, los grandes saltos en turismo de un país para otro no son genialidades con las cuales uno se pueda poner las charreteras. Son los cambios de moneda. ¿Está bien? Ahora, cuando yo, a paridad, como estoy diciendo ahora con Brasil, sigo creciendo, es que algo estoy haciendo bien para que los brasileros vengan aquí cuando están dejando de ir a otro lado. La segunda cosa que te puedo mencionar es, a octubre nosotros tenemos una caída de un 16% en los turistas que han llegado al país con relación al año pasado. ¿Bien? Si nosotros miramos la caída de los argentinos es un 26. Quiere decir que en otras nacionalidades estamos ganando. Pero si miramos la caída de los argentinos en Chile, en Paraguay y en Brasil, es el doble de lo que ha pasado aquí. Por lo tanto, quiere decir que algo bien también hicimos aquí. ¿Por qué? Si no, ¿por qué vienen aquí? Eso no quiere decir que la situación del país está como está. ¿Está evaluado el impacto directo que tiene el paquete de medidas que viene aplicando el Ministerio de Turismo en ese sentido? Y lo mido por los números. Por esos números. Por esos números más. A ver, si yo tenía, cuando terminó la temporada este año, yo tenía una baja de turistas, perdón personalizar, pero no corresponde. Teníamos los uruguayos una baja de turistas que estaban en el orden del 30%. Hoy estamos en el 16. Quiere decir que a lo largo del periodo algunas cosas han pasado. Crecen otras nacionalidades. También es cierto que en año electoral, los uruguayos que ya venían por arriba de años anteriores, que viven en el exterior, también crecen un poco. Ah, claro. ¿Está bien? Eso tiene un impacto. En las estadísticas impacta. Tiene un impacto. Y lo que se trata de comparar también es cuán distinto fue, por ejemplo, el octubre de este año con relación al octubre del 2014. Claro. Y prácticamente no hubo variación. Mirá. Prácticamente no hubo variación. Y supongo que ahora en noviembre se va a mantener con la misma característica porque al haber habido balotage en la elección pasada, se va a dar normalmente en este año de nuevo. Y lo que sí es relevante es que tenemos una situación coyuntural en la cual los uruguayos salen más y gastan más en el exterior, y eso tiene que ver con que el uruguayo ha mejorado el poder adquisitivo, y tenemos una situación en la cual me bajan los ingresos que teníamos por el turismo exterior. Entonces la balanza entre lo que los uruguayos gastan en el exterior y lo que nosotros recibimos por turismo, esa se ha cortado en unos 400 millones de dólares, y eso es un dato de la realidad también. ¿Esperan alguna novedad a partir del 10 de diciembre cuando asuma Alberto Fernández en Argentina? Usa los dedos. Encomendarse a alguien. A ver, insisto, esto también es cuestión de tendencia. Si yo vengo logrando una amortiguación en el último trimestre de la bajada, no hay ninguna razón si no se toman medidas extraordinarias, que espero que no se tomen, para que efectivamente no se siga amortiguando eso, y eventualmente hasta podamos crecer un poco numéricamente y sí tengamos alguna disminución en torno al gasto. Pero hay algunos antecedentes. El fin de semana del 15 de noviembre, que fue fin de semana largo en Brasil y Argentina, había hoteles en la costa que derivaban a otros hoteles porque estaban llenos, en Montevideo no había capacidades. En las termas que yo estuve había un porcentaje de más del 70% de ocupación y en Colonia también lo hubo. Entonces, eso no resuelve la temporada porque efectivamente es como es. Pero de todas maneras da la señal para algunas de las preocupaciones en torno a la competitividad de que no era lo que efectivamente o lo que está limitando que eventualmente los tengamos por aquí. Son desafíos lo que se viene también en materia de turismo. Hemos hablado con algunos operadores, también con el presidente de la Cámara de Turismo, sobre a qué público, qué turismo hay que apostar, lo que se viene. En algunos casos se habla de seguir apostando a la clase media argentina. Y por otro lado se habla de Punta del Este también como un turismo más VIP. Para aquellos que de repente vienen con su avión privado, que vienen con otro poder adquisitivo, poderle brindar en Punta del Este los servicios categoría nivel el más alto. ¿Qué es lo que está manejando el Ministerio? También hay un tema de conectividad. Llevo 15 años discutiendo esto, ¿sí? Sí, me imagino. Cuando uno tiene 3 millones de metros cuadrados construidos, ya esa discusión se dio. Hay que poner gente adentro de los 3 millones de metros cuadrados. Si en Montevideo se construyen hoteles, hay que poner gente adentro de los hoteles. O sea que esa no es una discusión. Lo que está, digamos, el punto de arranque está mal planteado. El punto de arranque es, nosotros tenemos que tener una oferta diversificada de forma de poder captar a todos los segmentos y que todos los segmentos satisfagan de la mejor manera lo que tienen como expectativa. Esa es la... Pero hoy... Desde el ABC1 al C, todo. Claro, pero lo que tenemos para ofrecer cumple con los requisitos para ir a cada segmento. A ver, yo acabo de tener una experiencia con 16, los mejores 16 vendedores de una línea aérea internacional que vinieron aquí a hacer la premiación como mejores vendedores. Hoy, de esos 16, 6 que no tenían en sus programas, tienen, incorporan a Uruguay para el 2020, 2021 en sus programas. Quiere decir que tuvieron experiencias acorde con lo que ellos no conocían y conocieron. Eso tiene que ver con Europa e Israel. ¿Está bien? Bien, nosotros terminamos... Ahora va a venir, se restablece la línea Bogotá-Montevideo. Vienen 12 de las mejores agencias de viaje de Colombia. Y bueno, ahí Colombia también para nosotros es un objetivo. Y en el caso de Argentina, ustedes tienen, Punta del Este y el Este del país, tienen la virtud de que usted quiere estar en la vidriera, está en la vidriera. Usted quiere que no saber que estoy, no se sabe que está. Ahora, está claro que la estructura que tenemos en el Este del país no se resuelve con los 50 jets privados que llegan entre el 24 de diciembre y el 10 de enero. Pero hay que tener servicios para eso. De hecho, en Estados Unidos hay una estructura que se llama Virtuoso, que trabaja con el segmento ABC1 alto, alta gama, por llamarla de alguna manera. Y hay 6, 7 empresas de ese conglomerado que tienen mayores ofertas en el territorio nacional. Hace 10 años, nosotros trajimos operadores de Virtuoso y solo había 3 establecimientos en el Uruguay que podían cubrir las expectativas de ese segmento. Bien, Benjamín, hablando de ese segmento o de otro, pusiste la fecha del 10 de enero como un límite. Cambiaron, las modalidades han cambiado, ya no alquilan por un mes, ni por 15 días, capaz que a veces vienen una semana, etcétera, etcétera. Pero pensando en la estacionalidad, ¿qué posibilidades hay de generar contenidos y servicios hacia febrero, hacia marzo, el resto del año, para tratar de que no se concentre todo en esos primeros días de enero, última semana de diciembre, primeros días de enero? A ver, Jaime, todos los destinos turísticos del mundo tienen temporadas altas. Eso no va a cambiar. No podemos mover ni cuando es fin de año, ni cuando se dan las vacaciones en el sur. Está claro. ¿Está bien? Está clarísimo. Ahora, si nosotros miramos dos cosas. La primera es cómo ha ido, en ese incremento, cómo se ha ido incrementando, en ese incremento del número de visitantes, cómo se ha ido incrementando el número de personas que llegan fuera entre abril y noviembre. Y nosotros vamos a ver que ahí ha habido un crecimiento. Incluso, la mayor inversión pública para respaldar la desestacionalización es el centro de convenciones de Punta del Este. Que lo que tenía como premisa es de qué manera, durante los primeros cinco años, que son los que por lo menos hay que tender para estabilizarlo, por semana tiene que realizar una actividad que le dé movimiento al centro. Los números del centro de convenciones de este año hasta agosto ya superaban los que se habían tenido en el año anterior. Y es otro público, y es otra estrategia de comunicación. ¿Correcto? Primera cosa. Segundo, Montevideo es el destino que recibe más visitantes a los...